El analista político y constitucionalista Carlos Tunerman sostiene que el comunicado de la Policía Nacional que tilda de ilegalas manifestaciones azul y blanco es violatoria a tres artículos de la Constitución Política de la República. El artículo 97 dice que la Policía Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia. Es decir, categóricamente el artículo 97 obliga a los mandos de la Policía a cumplir con lo que dice la Constitución y te dice que lo debe hacer con respeto y obediencia. Ese comunicado de la Policía contradice dos artículos de la Constitución Política, abiertamente los contradice. Porque en la Constitución tenemos el artículo 53 que establece que se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de este derecho no requiere permiso previo. En consecuencia, convocaron una marcha pacífica y el hecho de que la gente concurra a la misma no es delito. Ni la convocatoria ni la asistencia, de acuerdo con el artículo 53 que garantiza el derecho de reunión pacífica y que el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo. Pero además, el artículo 54 establece que se reconoce el derecho de manifestación, de concentración y movilización pacífica, de conformidad con la ley. Tunerman manifestó que está claro quiénes son los que atacan las manifestaciones del pueblo autoconvocado y no hay excusa para criminalizar la protesta ciudadana. Las marchas que se llevan a cabo por la ciudadanía son siempre cívicas y pacíficas. Las provocaciones vienen del otro lado y esas provocaciones son las que han generado precisamente los heridos, los muertos, etcétera, que hemos tenido que lamentar profundamente en esas manifestaciones pacíficas, como sucedió el 30 de mayo con la marcha de las Madres o como sucedió el domingo pasado con la marcha por la libertad de los presos políticos que incluso cuando fue convocada esa marcha para partir de la rotonda Cristo Rey ya había sido tomada la rotonda para impedir que la marcha se iniciara ahí. Y precisamente la población, la ciudadanía, que no quiere de ninguna manera salirse del cauce del civismo y del hecho de manifestarse pacíficamente, prefirió cambiar el rumbo de la marcha antes que caer en una provocación. Y sin embargo, vino la provocación, siguieron provocando durante el curso de la marcha, luego atacaron la marcha en la parte posterior de la misma, cuando ya la marcha estaba por finalizar y por último la dispersaron a balazos. El analista destacó que la CIDH se pronunció en su cuenta de Twitter en contra del comunicado de la policía porque criminaliza la convocatoria a las marchas cívicas y pacíficas. Comunicado de parte de este organismo y que dice que criminalizar las protestas de la ciudadanía y las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía es contrario, no solamente a nuestro derecho interno, sino que es contrario a lo que establece el derecho interamericano. Porque el derecho a la manifestación pacífica y a la concentración pacífica y a la protesta están garantizados en los convenios internacionales que ha suscrito el Estado de Nicaragua. Como por ejemplo la Convención de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos y Deberes de los Ciudadanos y Ciudadanas. Es decir, hay instrumentos internacionales de nivel interamericano que también garantizan esos derechos. Por eso es que este comunicado ha dado lugar a una preocupación de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque dice que criminalizar estas marchas y esta protesta es querer despojar al pueblo de Nicaragua de un derecho que está contemplado en el derecho interamericano y ya ha sido esto aceptado por el Estado de Nicaragua. Tunerman valoró que la policía está obligada a actuar conforme la Constitución y en estricto apego a la ley, como lo señala el artículo 97 de la Carta Magna. ¡Gracias!